Hola, estás en Top Mundo. ¿Se puede tener un altavoz inalámbrico, con buena potencia, resistente, con un bonito diseño y un precio ajustado? Sí se puede. Y la respuesta tiene nombre propio, Tronsmart D7. Tronsmart es un fabricante que ya ha demostrado con creces que es capaz de hacer cosas muy interesantes, y esta es una nueva prueba de ello. Así que, si quieres conocerlo en detalle, comencemos. Pero no sin antes recordarte que todos los enlaces de compra los encontrarás en la descripción. Lo mejor es que puedes aprovechar el evento de reserva anticipada y obtener un 30% de descuento en Amazon. El precio de preventa es de un poco menos de $42 y dicha oferta estará disponible hasta el 18 de septiembre. Además, si quieres un saludo en el próximo video, solo tienes que dejarnos un comentario. Ahora sí, empecemos. Desempaquetado En el exterior de la caja, apreciamos una imagen de altavoz. También encontraremos algunas de las especificaciones principales, destacando el sonido 360, la protección al agua y la iluminación LED, características de las cuales hablaremos más adelante. Ya al abrir la caja, encontraremos el Tronsmart D7 junto a un cordón, además de una tarjeta de garantía, el típico manual de usuario, una tarjeta de tecnología SoundPulse y un cable USB tipo C para la carga. Diseño El Tronsmart D7 es el nuevo altavoz Bluetooth de tamaño medio de la marca. Se trata de un altavoz de forma cilíndrica que en este caso cuenta con reproducción de sonido en los 360 grados. El altavoz es de color negro y su parte externa está hecha de plástico negro con textura rugosa. Además, en la parte superior tenemos una rueda que sirve para controlar el volumen de manera cómoda y un bonito anillo LED que le da un toque más vistoso. En los laterales tenemos la típica malla textil que sirve para proteger los drivers mientras deja salir el sonido. La calidad de construcción me gusta. Los acabados son buenos y los materiales son de calidad. En la base tenemos unas patas de goma blanda para una buena sujeción y un orificio para que salga el sonido de los drivers internos. El altavoz es resistente al agua con certificación IPX7. Puede estar sumergido a un metro de profundidad durante 30 minutos sin que sufra daños. Como hemos dicho, se trata de un altavoz de tamaño medio. Sus dimensiones son de 22 centímetros de altura y de 7.8 centímetros de diámetro y pesa unos 884 gramos. Gracias a eso, sigue siendo cómodo de llevar de un lado a otro, ya sea en la mochila durante los viajes o en la mano de una habitación de la casa a otra. En la parte trasera tenemos cinco botones y una tapa que protege la conexión USB-C y el lector de tarjetas microSD. En cuanto a los botones, presionando una vez el botón de Power con el altavoz encendido, cambiaremos la iluminación LED entre RGB, ritmo de la música, breathing circling y apagado. Pulsando dos veces el botón de Power, cambiaremos entre los modos de reproducción Bluetooth y microSD. Al presionar una vez el botón de Play, podremos pausar y reanudar. Dándole dos veces al botón de Play, se activa el asistente de voz de móvil. Manteniendo presionado durante 8 segundos el botón de Play, se resetea el altavoz. Al pulsar una vez el botón SP, podemos cambiar el ecualizador. Dándole dos veces al botón SP, podemos entrar y salir del modo True Wireless Stereo. Presionando durante dos segundos dos botones de avance y retroceso a la vez, desconectaremos el altavoz del dispositivo actual y podremos conectarnos a otro. También podemos responder una llamada entrante, presionando una vez el botón de Play y rechazando presionando durante dos segundos dicho botón. Por supuesto, la rueda superior sirve para controlar el volumen de manera rápida e intuitiva y presionando una vez en los botones de avance y retroceso, cambiaremos de canción. Conectividad El altavoz cuenta con Bluetooth 5.3, el último estándar de producto Bluetooth. La estabilidad de la señal es perfecta, no ha tenido ni un solo corte. Además, el alcance es muy bueno. Puedo usar el altavoz en la otra esquina de la casa sin que pierda la señal del móvil. El altavoz solo es compatible con el codec SBC, pero aún así, la latencia es muy baja. En los videos de Netflix y YouTube, la imagen y el sonido van completamente sincronizados. Además de la versión 5.3 de Bluetooth, el Transmart T7 reproduce música desde una tarjeta de memoria microSD insertada en la ranura dedicada. También podemos emparejar el altavoz con otro T7 para conseguir un sonido estéreo real mediante la tecnología True Wireless Stereo. Por otro lado, es interesante mencionar que a través de la aplicación Transmart, disponible tanto para iOS como para Android, podemos personalizar los perfiles del ecualizador y escoger si le queremos dar un mayor protagonismo a los graves o a los agudos. Si queremos un sonido hi-fi o 3D, o si preferimos algo más vocal o más rock, tú decides cómo te gusta escuchar tu música. Además, utilizando la aplicación, podremos controlar otras funciones, tales como el modo de emparejamiento estéreo. El T7 también cuenta con un micrófono integrado que podemos usar para llamadas en manos libres o con los típicos asistentes de voz Siri, Alexa, Cortana o Google Assistant. El rendimiento del micrófono es relativamente bueno en manos libres, cosa que no muchos altavoces cuidan. Hey, ¿ya le diste like y te suscribiste? Además, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos compartiendo este video en cualquiera de tus redes sociales. Es de vital importancia que lleguemos a más gente y tú puedes ayudarnos. Continuemos. Sonido El Transmart T7 monta tres drivers dinámicos, uno en el frontal, otro en la parte trasera y otro en el inferior. Además, tiene dos radiadores pasivos para mejorar los graves. Gracias a eso, puede proyectar el sonido a 360 grados. Esto significa que, da igual en qué orientación pongamos el altavoz, siempre se escucha de la misma manera. Además, a pesar de ser un modelo bastante económico, llegan también con tecnologías SoundPulse, que ya conocemos de otros modelos como el Transmart Bank, y con la cual conseguiremos ese plus extra de sonido. El T7 suena muy bien para su precio. Los graves son secos y tienen gran potencia. Si subimos un poco el volumen, son incluso capaces de hacerte vibrar el pecho. Aún así, no ensucian el resto de las frecuencias. Los medios son bastante buenos. En algunas canciones con muchos bajos pueden pasar desapercibidos, pero en canciones con voces o instrumentos más finos suenan detallados y con fuerza. Los agudos tienen cierto brillo, aunque se nota que no tienen demasiado recorrido. Aún así, suenan muy bien. La ecualización por defecto es relativamente equilibrada, aunque los graves están un poco más potenciados. Con el modo pulso de sonido activado, notaremos una respuesta más rápida. Los graves reverberan menos y las frecuencias altas tienen más presencia, a la vez que son más aireadas. En general, el Transmart T7 suena fantástico y se defiende bien en cualquier género musical. Las voces suenan reales y fuertes, los graves hacen que te vibre el pecho, y el volumen está bastante bien para 30 watts de potencia. No es un altavoz para animar fiestas muy grandes, pero sí que puede servir para música de fondo en muchas situaciones, incluso al aire libre. Autonomía El Transmart T7 tiene una batería interna de 4.000 mAh con la que obtiene una autonomía de unas 12 horas a volumen medio con las luces apagadas. Según el manual de instrucciones, la autonomía baja a 4 horas con los LEDs encendidos, pero a mí me ha durado bastante más, unas 6 horas. La carga se realiza con el puerto USB-C situado en la parte trasera y necesitarás unas 3 horas para cargarlo por completo. Podemos seguir escuchando el altavoz mientras está enchufado. En resumen, Transmart ha conseguido que su altavoz cilíndrico suene bien con una relación calidad-precio excelente. El T7 es una compra totalmente recomendada si estás buscando un altavoz Bluetooth de tamaño medio con buen diseño y calidad de sonido. Ya sabes dónde encontrar los enlaces de compra. Y ya para terminar te dejo una muestra de cómo suena el Transmart T7 tanto en interiores como en exteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, compártelo, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Te esperamos en el próximo video. ¡Gracias!